Os enseño mi rutina facial de mañana con productos que me encantan. Empiezo limpiando el rostro con un limpiador cremoso y me ayudo con el Foreol 1 a 4 para pieles sensibles. Aclaro, seco la piel y voy con el tónico. Uso un hidratante que prepara mi piel para los siguientes productos. Continúo tratando mi ojera con el serum de contorno de ojos de Skin Beauty en combinación del Fix Eye, un aparatito que me ayuda con las líneas de presión, ojeras y bolsas. Por si os interesa echarle un vistazo a la descripción que os doy más información y descuento. Para no saturar la ojera voy ahora con el serum que me encanta porque es antioxidante y me deja la piel muy hidratada. Ahora sí voy con el contorno de ojos, me gusta que sea hidratante pero no pesado. Este de Beelift os lo recomiendo por mil. Como crema me gusta usar una que sea ligerita para sentirme cómoda. Esta es crema gel que tiene ingredientes anti envejecimiento y ayuda con la firmeza e hidratación de la piel. Pasamos ya al protector solar, súper importante. Ya sabéis que el sol es la causa principal de envejecimiento prematuro, así que no os olvidéis ni aunque esté nublado. Y por último hidrato los labios con un bálsamo que amo y que además es súper económico.